¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitas, monites y monitos de mi corazón. El día de hoy vamos a hablar de qué es pa' las que sean. Agárrate la falda y vamos pa' la calle. En la causa justa, vamos pa' delante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle. En la causa justa, pa' pa' pa'. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Abarto seguro, queremos ya. Pa' las que sea es un espacio que le he dado apertura el día de hoy y durante mucho tiempo, espero, en donde podemos hablar de varios temas. Por eso se llama Pa' las que sea, porque cuentas conmigo pa' las que sea. Son videos pa' las madres, pa' las mujeres, pa' las niñas, pa' las adolescentes. Son videos para que las mamás aprendan sobre crianza, pa' la crianza, pa' la maternidad, pa' los hijos, pa' las bebés, pa' las madres. En fin, por eso se llama Pa' las que sea. Y estoy muy feliz y emocionada de poderles mostrar mi proyecto. Este es como mi segundo hijo, o tal vez mi cuarto, si contamos también a mis gatos. Y para empezar a celebrar estos nuevos episodios, este es el episodio número cero, vamos a hacer un preguntas y respuestas. Vamos a poner poquitas preguntas, pero sustanciosas. Última persona que besaste en la boca. Uh, a Milks, creo. ¿Cómo es la rutina del sueño de Victoria? Esta es una pregunta muy interesante y muy linda, porque va pa' las madres. Cuando eres mamá primeriza, no tienes ni idea de absolutamente nada y no entiendes nada del mundo. Tampoco hay una guía o un manual que te diga cómo es que tienes que cuidar a un bebé. Y aunque sí hay libros que te dicen qué hacer, tu hijo es diferente y todos los hijos son diferentes, entonces todas las guías se acomodan de acuerdo a tus propias expectativas y tus propias necesidades. Aquí no se critican las crianzas de nadie. Y digo todo esto porque al principio yo no entendía muy bien cosas que hacer con mi hija, ¿sabes? Hasta hace dos semanas, mentiras, hasta hace cinco días, yo estaba desesperada porque mi hija solo se podía dormir con la teta, yo no podía lograr que se durmiera de otra manera. Pero cuando empecé a entender esto de las rutinas de sueño, empecé a entender que a ella hay que constantemente tenerle una rutina y que nosotros como adultos, como adolescentes quizás, ya tenemos una vida súper desorganizada, nos levantamos a la hora que se nos da la gana, hacemos lo que se nos da la gana, o sea, no tenemos un orden y los bebés, los niños, necesitan una rutina y una disciplina. Eso a mí me ha costado mucho trabajo porque de verdad, antes en mi vida de soltera desayunaba, qué sé yo, ocho, nueve, diez de la mañana, a la hora que yo quisiera porque pues trabajo en la casa, no tengo tantas responsabilidades aparte de entregar mis trabajos y listo. Un bebé necesita que si se levanta a las seis de la mañana, tú te levantes con él a cambiarle el pañal, a vestirlo, a bañarlo, a arreglarlo, a hacerle el desayuno, darle el desayuno casi siempre a las mismas horas, dormirlo, jugar con él, darle las onzas, etc. Y creo que amplíe mucho esta pregunta para algo tan sencillo como la rutina del sueño y es que todas las mamás tienen rutinas diferentes. La mía también es diferente porque no siempre la hacemos igual, aparte a veces el papá la duerme o a veces yo la duermo. Lo que hacemos es cuando le cambiamos el pañal, le hacemos un masaje por todo el cuerpo o con aceite o con cremita. Le hacemos así un masaje cuando tiene disposición y ganas porque a veces se pega unas lloradas de sueño, claro. Entonces le hacemos un masajito, no sé qué, le ponemos la pijama, yo casi siempre soy yo la que le leo libros, le leo cuenticos y empezamos a jugar un ratito y no sé qué. Anteriormente lo que hacía era acostarme con ella, ponerle la pocheca y se quedaba dormida. Pero hoy en día lo que hago es arrollarla hasta que se duerma, pero llora mucho, pero al final se duerme. Lo importante, aunque uno piensa que no tienen que llorar, lo importante es acompañarlos. He visto muchas cosas sobre que tienen que ser respetuosa y creo que eso es lo más importante. En la vida nosotros vamos a tener muchas frustraciones, lo importante es que nos den las herramientas de cómo afrontar estas frustraciones. En este caso, mi hija está viviendo una frustración muy enorme porque ya no se está durmiendo con la teta que es lo que a ella le gustaría, pero yo estoy ahí para acompañarla y decirle todo va a estar bien, te amo, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, pero ya no puedo darte más la teta para que te duerma. La teta va a ser en estos momentos para alimentarte. En otras oportunidades durante el día, si quieres tener la teta en la boca porque te sientes mal o lo que sea, yo te la voy a dar con todo el amor del mundo, pero para la noche necesito que duermas sin ella. Obviamente esto es lo que yo tengo claro. Para ella es como duérmete mi niña chiquita y le canto y le cuento cositas mientras llora hasta que al final se queda dormida. Pero por lo menos no es un llanto así de sino lloradita tranquila de mamá por favor dame la teta ok, no me la vas a dar voy a dormir. Y he notado que duerme mucho mejor. ¿Alguna vez fuiste prohibida antiderechos? Y bueno, uff, es que esto era lo que yo iba a notar antes de que se me olvide que es el story time que les quiero contar sobre mi primera vez abortando. Yo nunca había abortado. Lo que pasa es que yo acompañé a una amiga a abortar y por esa razón creo que yo nunca he sido antiderechos. Creo que yo nunca he sido prohibida. Porque desde que tengo memoria pues mis amigas habían hablado del tema del aborto y demás entonces para mí era algo como muy normal. Yo jamás he estado tan cerca de una persona que crea que esto es un pecado. De hecho, mi mamá hablaba también de que después de haberme tenido le decía a mi papá si yo vuelvo a quedar embarazada voy a abortar. Entonces para mí ya era una idea como muy natural. Pero ahí queda la story time. Les voy a contar cómo fueron esos acercamientos conmigo y por qué creo que el aborto es una de las mejores opciones cuando no quieres ser mamá. ¿Intentaste volver con el papá de Victoria? ¿Cómo fue? ¿Y qué te dijo? Sí lo intenté pero el p*** no quiso. Ya me siento como de ese tipo de manas que de como hola, ¿cómo estás? Oye, ¿quiere salir conmigo? Y la nena le dice no, no quiero. Eres una p*** Ya me siento así diciéndole esas cosas a mi ex. Pues no, la verdad es que él no quiere y pues uno no puede insistir ahí. Creo que también una acción de amor propio es no insistir y no estar donde no la han llamado y donde no quieren. Hay que asumir, hay que asumir las culpas. Creo que yo cometí muchos errores y estaba embarazada por primera vez, no sabía que la carga hormonal iba a ser tan fuerte, no lo traté tan bien, él necesitaba una novia y yo necesitaba, qué sé yo, no sabía porque tenía una carga hormonal muy fuerte, pero creo que todo pasa por algo, ¿saben? y tal vez aunque en este momento pueda ser un poquito difícil ver la luz al final del camino y entender cuál fue esa razón que hizo que nos separáramos, creo que estoy bien con ello y esperaré pacientemente para saber por qué o para qué. Pero pues sí, pues nada, pues sí lo intenté, pero pues si ya no quiere, pues no quiere y ya, o sea, creo que ambos estamos en caminos diferentes. Yo ya soy una mujer, una mujer adulta que está llegando a los 30 años, 30, marica, 30. Yo ya quiero una familia, me quiero organizar, casarme, que de hecho por ahí me hicieron esa pregunta. Yo ya quiero otras cosas y ya no estamos en los mismos intereses porque creo que él todavía necesita vivir cosas que yo ya vivía afortunadamente. Entonces, como que las líneas no se juntarían otra vez. Porque eres tan hermosa, para ti. La hermosura está subjetiva para acá. ¿Has fingido orgasmos? Yes, sir. Otro es story time que voy a anotar aquí. Sí, muchas veces, muchísimas veces hasta que yo conocí de verdad uno y quiero decir acá que es tan importante que nosotras nos demos el lugar, es tan importante que nosotras aprendamos a valorarnos. Para esto les recomiendo posteriormente los podcasts que voy a subir sobre amor propio y les voy a hablar mucho de cómo lograr ese tiempo de valorarnos y de respetarnos porque siempre ponemos el placer de los otros por encima y no, realmente nosotras deberíamos preocuparnos por nuestra sexualidad más que la del tipo. En el story time que les voy a contar les hablaré de cómo yo fingía absolutamente todo y era como toda la actriz porno y así y te gusta esto y yo gemía pero eso era falso, yo eso era fingido, yo solamente quería que la otra persona se sintiera bien, yo solamente quería que la otra persona me hiciera sentir bien sintiéndose bien y me ayudara con mi ego y mi autoestima que estaba tan roto y tan dañado, entonces yo daba el cuerpo a cambio de amor, tristísimo, ¿verdad? pero sé que a muchas les pasa y sé que muchas se sentirán identificadas conmigo. ¿Has tenido novias? Nunca he tenido novias, amor, pero no me gustaría tener novia porque aunque yo me he sentido atraída por algunas mujeres, yo no me creo capaz de estar en una relación con una porque no me dan ganas. Yo lastimosamente soy muy heterosexual y digo lastimosamente porque tenemos que aguantar a los hombres, carajo. Bueno, no todos los hombres son malos, estoy segura de eso, pero yo sí me siento muy atraída por los hombres, no joder, me encantan, qué triste, porque a veces siento que tal vez si uno estuviera con una mujer no sufriría tanto, pero no. Me he besado con muchas chicas, he estado haciendo el delicioso con una chica, solo con una y no, yo me siento más cómoda con los hombres. Creo que ya es como por costumbre también. ¿Cuándo quedaste embarazada, Victoria? ¿Estabas planificando? No. Yo nunca he tenido métodos de planificación ni intrauterinos, ni isodérmicos, ni hormonales. Yo siempre he planificado con métodos de barrera, es decir, el condón. Pero cuando tuvimos a Victoria, yo estaba utilizando el condón. Ups. Pero si me tomé una pastilla del día después, igual no funcionó. Jaja. ¿Prefieres la monogamia o la poligamia? Después de las historias que ustedes han escuchado sobre mi exnovio, que los invito a que vean mi TikTok ahí, he dejado como un mini resumen de la situación monogamia. No voy a volver a tener una poligamia, pero... A ver, yo ya tuve una relación abierta, me fue mal con ello, pero lo que sí me parece muy chimba es tener una relación donde juntos experimentemos cosas. Por ejemplo, si vamos los dos a una fiesta, ¿por qué no nos podemos dar un beso de tres con tu amiga? O con una desconocida o con un desconocido. También estoy dispuesto a experimentar tríos y cosas por el estilo. También puede ser si tenemos ya, llegamos a ese nivel de confianza, podría experimentar cosas swingers y vainas así, pero nunca más relación abierta. Eso de que yo por mi lado encuentro a alguien y tú por tu lado y luego nos contamos, no. No, 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 no. Un beso y ser tocada sin consentimiento es abuso sexual. Yes. Eso es abuso sexual. Vamos a leer qué significa, cuál es la definición de abuso. Acto de atropello o explotación que puede cometer una o varias personas y darse por exceso de autoridad, de confianza, contraición en las relaciones personales, de fuerza. También puede ser de tipo sexual o económico. ¿Qué significa eso? Acto de atropello o explotación con un exceso de autoridad, es decir, una persona cree que tiene más autoridad que otra y por eso hace cosas que la otra persona no ha aceptado. Exceso de confianza. Ejemplo, cuando estamos en la calle y un tipo se nos pega detrás, es un abuso porque él cree que tiene el derecho de hacerlo, que él cree que puede hacerlo, entonces es un exceso de confianza y de autoridad. Yo no te he dado esa confianza y tú no tienes mayor autoridad que yo. Abuso. Anteriormente, y las películas románticas y el amor romántico nos ha jodido el chip y nos ha jodido la cabeza y creemos que está chimba que el tipo sea el primero en dar el paso y se acerque y nos dé un beso, pero eso es abuso. La bella durmiente fue abusada al hecho de que el tipo le hubiera dado un beso sin su consentimiento, que sí, que sí, que es un cuento de hadas, que de todas formas estaba durmiendo como le iba a dar el consentimiento, pero un abuso sin consentimiento. Así que hoy en día me parece que está mal eso de los besos robados. No sé exactamente cómo es el contexto de lo que me cuentas, pero con lo que acabas de decir, pues sí, es un abuso. ¿Te gusta alguien? Muchos. Pero que me pongan cuidado, quién sabe. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? Por aquí les estoy dejando el video de mi primera vez para los 16, pero ahí cuento la historia. ¿Hasta qué mes de embarazo te depilaste? O sea, ¿hasta cuándo lo pudiste hacer sola o cómo? Aquí también les dejo un video hablando de la depilación. Yo usualmente no me depilo, pero a veces me depilo la vulva porque me parece chévere, me gusta verla sin pelos, pero no lo hago tan seguido, puedo durar perfectamente tres meses sin hacerlo, eso no es antihigiénico, o si no, los hombres también se depilarían y muchos no lo hacen y tienen el culo más peludo que las mujeres. Pero, como yo me depilaba, yo normalmente utilizo crema, entonces ponía un espejo al frente y me miraba y lo hacía así. O sea, con un espejo al frente me depilaba, no tenía como que mirarme, bogacharme o levantar la pierna, bueno, la levantada de la pierna así, pero no tenía que mirarme porque es que en verdad uno con la barriga no puede mirarte ni puede hacer nada, te entiendo totalmente si estás pasando por eso. ¿Lo más aterrador de ser mamá y el momento más feliz que recuerdas con tu hija? Bueno, es que mi hija está muy chiquita, entonces tiene muchas cosas lindas y hermosas, todo de ella me encanta, me encanta cuando la primera vez que le vi crecer el diente, la primera vez que la vi casi gatear, la primera vez que la vi hacer una vuelta, es que ella hace muchas cosas hermosas, entonces, pero hasta ahora tiene siete meses, entonces está muy chiquita. Lo más aterrador de ser mamá, pues que es una niña, pero amo, amo ser mujer, es lo más divino de la humanidad y yo amo ser mujer y amo que sea una niña, me encanta niñar, literal, amo peinarla, amo ponerle cositas chéveres y ustedes saben que yo he hablado en varios videos de TikTok hablando del género y de los roles de género, pero es que es linda, pero es muy aterrador pensar en qué va a crecer, pero desconfiar de todos los hombres, pensar en qué va a tener novio y esas cosas, no, o sea, todo lo que yo he vivido siendo chica y también todo lo que he vivido de experiencias en fiestas y cosas así, me da aterra pensar en eso, pero bueno, vamos para adelante a crearla lo mejor posible. ¿Tienes una carrera profesional? Sí, creo que por aquí también les voy a dejar otro video donde hablo sobre lo que hago en mi vida, yo soy comunicadora social y periodista, también estudié artes escénicas, también estudié un técnico de comunicación publicitaria, también he estudiado fotografía, también he estudiado dirección de arte, mejor dicho, más estudios que qué, más preparada que un cubis, y me falta más preparación, ustedes qué creen, estoy en plena juventud, necesito más y quiero más conocimiento. ¿Piensas casarte? Ay, mami, pues qué te digo, la verdad que sí, yo quiero casarme, siento que nadie en mi familia se ha casado, de mujeres, ni de hombres, bueno, hombres sí, pero cercanos, familia cercana, nadie se ha casado, y yo quiero casarme, yo quiero romper con todos los patrones negativos de mi árbol genealógico, quiero descodificarlo, y creo fielmente en que me puedo casar, sí sé que voy a encontrar a un buen tipo, no a casar. Y con esto llegamos al final, queridos amigos, espero les haya gustado mucho, no se pierden, palas que sea, porque aquí estamos, y chao, chavito, chao, ma, tengan lindos y maravillosos días, bye, cuenten conmigo, palas que sea.